La pequeña Lulú La pequeña Lulú La pequeña Lulú Gracias, me recuerdo del colegio San Vicente y tu profesor preferido. Bueno, lo recuerdo más bonito fue el tiempo de la Osteria y a los compañeros de la escuela, a Udi, a los compañeros de la escuela, a los compañeros de la escuela, a los compañeros de la escuela. Gracias, me recuerdo. 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 Gracias. 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 Y que tenemos сколько años de surgete. Sí. ¿Cuál fue el caso? ¿Cuál fue el caso?